No les miento cuando les digo que realmente los dorsales están tensos Miren, no estoy haciendo nada, eh Y no sé si se verá ahí, pero el dorsal aquí está tenso, miren ¿Qué tal a todos? Soy Kass y el día de hoy tenemos un nuevo video Y hemos venido al parque porque vamos a hacer una rutina de espalda Que hace tiempo les quiero mostrar De hecho, la hice la semana pasada Y los dorsales todavía me duelen Pero bueno, la vamos a hacer de cualquier manera Así que si les interesa, empecemos Muy bien, entonces vamos a comenzar con las primeras 4 series de dominadas pronas o pull ups Básicamente es colgarse de la barra, pasar la barbilla y estirar completamente Para que el dorsal se estire, ¿no? Porque ese es el punto, estirar y contraer al máximo, ¿ok? Estamos utilizando un poquito de magnesio aquí para, pues, tener mejor agarre Y poder hacer bien las repeticiones Vamos a darle estas 4 series, como digo, de... Voy a intentar hacer 12, pero yo creo que van a ser más probable unas 10 Para mantener el ritmo, porque me duelen de verdad los dorsales Van a ver que voy a terminar bombeadísimo prácticamente con alas aquí 12 repeticiones probablemente podamos hacer un poco más luego Pero como digo, hay que mantener el ritmo Esta rutina es de solamente dominadas y remos Y bueno, vamos a utilizar un accesorio que ya verán después Ya está, ¿para qué no corres? ¿para qué no corres? Ahora me tocamos ¡Ya abrí, mujer! ¡No! ¡Dónde vamos! ¡Pato, pat! 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 ¡Chápala! ¡Chápala! No les miento cuando les digo Que realmente los dorsales están tensos Miren, no estoy haciendo nada Y no sé si se verá ahí Pero el dorsal aquí está tenso O sea, voy a estirar un poco Porque siento que realmente Está muy pesado esto Esto ayuda para que el músculo Se estire un poco Y podamos disminuir Ligeramente ese bombeo Y no nos afecte En el resto de ejercicios Porque vamos en el primero nada más Como segundo ejercicio Vamos a hacer las dominadas pronas Pero esta vez con un agarre cerrado Esto ayuda a trabajar un poco más Los antebrazos y los bíceps Pero igual vamos a seguir Trabajando la espalda Aquí normalmente No suelo estirar completamente Porque también podría dañar Un poco el hombro Porque está muy cerrado el agarre Así que vamos a dejar Ligeramente el brazo flexionado ¿Ok? 10 repeticiones Porque hacer 12 Creo que ya me va a costar mucho Y luego solamente voy a poder hacer 9 o quizás 8 Y entonces prefiero mantener Un poco más la línea Algo que también sirve mucho En este ejercicio Es que el abdomen Trabaja al momento de subir Indirectamente Flexionamos un poco las piernas Y por tanto se contrae el abdomen Así que sacamos doble partido Trabajo de espalda Más antebrazos Más bíceps Y un poquito más de abdomen Más bíceps Comota Más bíceps Más bíceps ¡Vale ya hemos completado las dominadas neutras y luego nos hemos pasado ahora a los remos pero con un ligero cambio giramos la mano en un agarre como entre medio y supino para contraer un poco más el dorsal así podemos apretar mucho mejor y también es un jalón diferente porque lo hacemos de manera horizontal y no vertical como en el caso de las dominadas así que sirve muchísimo para aquellos que no pueden hacer dominadas todavía es un excelente ejercicio y para aquellos que sí pueden hacer dominadas al igual que yo también lo pueden probar para terminar de bombear y rematar sus dorsales al máximo para que se entienda mucho mejor agarramos las anillas y no hacemos agarre neutro sino giramos un poco así no totalmente en supino sino que las dejamos un poco en diagonal y jalamos hasta contraer aquí el dorsal ok miren ahí contraemos y estiramos los brazos y contraemos nuevamente así garantizamos que cada fibra del dorsal esté bien contraída al final hacemos esto presionamos duro ok obviamente cuesta bastante ya cuando haces 20 repeticiones luego de haber hecho varias series de dominadas pero igual es un buen ejercicio como lo menciono ya hemos completado los remos y realmente cada vez me siento más bombeado pero bueno vamos a continuar volvemos a las dominadas porque vamos a ser dominadas supinas un poquito más para el bíceps y para terminar de presionar bien el dorsal que es lo que quiero que aquí ya mi brazo está demasiado tenso pero sacaremos igual entre 8 a 10 repeticiones 4 series y luego nos pasamos al facebook para trabajar un poco la parte del hombro por salud también y la parte de los trapecios ok 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 ¡Gracias! Bueno, hemos terminado ya el entrenamiento Realmente he estado bastante fuerte Todavía me siento bombeado Pero no les he podido explicar los últimos movimientos Porque realmente tuvimos una invasión de niños Y bueno, es normal, es un parque Así que se nos complicó por esa parte Sin embargo, si ustedes quieren que haga un video diferente Mostrándoles y explicándoles la técnica de cada ejercicio Pues yo lo haré Así que díganme por ahí en los comentarios Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video Yo me despido, un saludo para todos Y nos vemos en la próxima ¡Chau!